Es un rincón luchístico aquí, por primera vez aquí en Novo Laredo, pues mi gran pasión que toda la fanaticada de Novo Laredo vengan y se vengan a comer unos ricos tacos de The Tiger. Estamos en Perú y Jesús Carranza, al lado de OptoGap. ¿Cuál es la especialidad de esta taquería? No, la especialidad es The Tiger, es un taco con pura carne, el taco Atlantis, carne con queso, y el burrito pagano, viene una especialidad con cirlón, carne, queso y varias cosas más. Ok, además de esto, ¿venden algo más? ¿Algún snack? Sí, es snack, nachos, elotes, todo un rincón luchístico con hombres de luchadores. ¿Invitados especiales durante esta inauguración? El señor Pirata Morgan, Tritón, Lemus Señor, vienen aquí de invitados especiales y en el cartel un gran luchador internacional, Laredo Kidd, Apolo Estrada Junior, hijo de Pirata Morgan, Obsesión desde Monterrey, Nuevo León, de Show, y pues un servidor de Tiger.